Bienvenidos al desafío superlibro. Vamos a comprobar cuánto sabes de la biblia. ¿Estás listo? El desafío de hoy es... Elementos bíblicos. ¡Amigos! Para el desafío de hoy hemos creado una tabla de elementos bíblicos. Ahora tienes 10 segundos para solucionar la fórmula y descifrar la historia bíblica. ¿Aceptas este desafío? ¡Vamos! La fórmula está compuesta por los siguientes elementos. ¡Hombre! ¡León! ¡Morir! ¡Y miel! La solución de la fórmula es la historia de Sansón. Cuando encontró un panel de miel en el cadáver de un león. Y la comió sabiendo que Dios no le permitía hacer esto. Esta historia nos enseña que debemos obedecer a Dios y más cuando somos elegidos y separados para él. Tengo otra fórmula que debe ser descifrada. Y esta es hombre, mujer, aceite, harina y vasija. La solución a esta fórmula es la historia de Elías y la viuda de Zarepta. Una historia de fe y obediencia en la que aprendemos que Dios es nuestro proveedor. ¡Esa estaba fácil! Ahora vamos con la última. ¿Estás listo? La solución a esta fórmula es la última cena que Jesús tuvo con los discípulos. Una hermosa forma de recordar el sacrificio de Jesús en la cruz y la promesa de que Él regresará por nosotros. Gracias tuercas. Aprende más en la sección de retos diarios de la app de Superlibro. Descárgala gratis y hazte un experto en cada desafío Superlibro. ¡Suscríbete al canal!